Cuando sientas que la lluvia te golpea por la ventana Cuando escuches que la brisa te susurra en la mañana Cuando mires que las aves vuelan tan apasionadas Cuando sueñas entre nubes abrazadas a tu almohada Yo quiero amarte toda la vida Quiero quererte mujer divina Yo quiero amarte toda la vida Quiero que seas mi consentida Y en un mar de mil canciones voy a dibujar tu cuerpo Si en un mundo de ilusiones vivirán mis pensamientos Y al cantar los ruiseñores serán como mis lamentos Son hojas que lleven el viento que se segan con el tiempo Yo quiero amarte toda la vida Quiero quererte mujer divina Yo quiero amarte toda la vida Quiero que seas mi consentida Ay porque tú eres mi preferida Porque tú eres la más divina Porque tú eres mi consentida Eres la dueña de mi vida Porque solo quiero quererte Porque me trae muy buena suerte Quiero gritar a toda la gente Que te quiero como un demente Crazy for you Quiero amarte toda la vida Yo quiero amarte, te quiero quererte Quiero entregarte el corazón Porque tú eres para mí la más divina Quiero amarte toda la vida Mi campullito de la ley solo para mí Mi reina, mi pechillona, mi consentida Yo quiero amarte toda la vida Te ofrezco un amor sincero Te ofrezco sin condición Un amor puro y verdadero Te ofrezco sin condición Y así gole Canta y compone Entrégate por completo Quiero amarte sin medida Si entrégate por completo A cambio te doy mi vida Entrégate por completo Quiero amarte sin medida Ay si tú sabes que tú eres la más bonita Más hermosa, la más linda, más preciosa La mujer que me fascina Por completo quiero amarte sin medida Soy un loco enamorado Y tú eres mi medicina Soy tuyo, nena Más hermosa, la más preciosa 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 Más hermosa, la más preciosa